Y muy buenas como a todos chavales, aquí por Herorios, comenta un gameplay más del Call of Duty Ghost Hoy os traigo una partida de 63 bajas rusheando en el mapa de Strike Zone Uno de mis mapas favoritos, ¿por qué? Porque la acción es muy rápida y eso es lo que está enlazado Con el gameplay del que voy a hablar hoy, siempre me matan detrás de la caja O sea, así de claro, amigo, eso no es una caca y eso yo no tendría por qué pasar Pero bueno, son 63 bajas dominio, está muy bien, muy bien, la verdad Y aquí mi chuchito justo me protegió, ya veis, un chucho en menos de 5 puntos de dominio La verdad es que está bastante interesante, diría yo Pero bueno, en este gameplay alguien se saca la camp, pero no se la saca, se la saca por paquete Que bueno, la verdad es que ya que te salga por paquete es bastante suerte Porque yo lo he intentado miles de veces en este mapa sacarme la camp en paquete Y siempre me he sacado el cohete Trinity S o un perro o un Satcom Pero no me sale nada mejor, pero es con lo que hay que aguantar hasta que ya algún día me salga Fijaos aquí el bote que pega este saltarín La verdad es que es un gameplay que yo me gustó bastante, aunque ya tiene un poquito de tiempo Estoy jugando con la cuenta de Rodolfa, porque como la de Porirori ya llegó a mi máximo nivel Si no me equivoco, pues aquí ya estaba con la cuenta de Rodolfa Que es como simplemente una nueva del prestigio Y sabéis que ya también tengo la de Chuck Norris, pero esa es para la serie de Road to Prestigio Mientras que la de Rodolfa es simplemente subir de nivel cada vez que juegue Y no quiera grabar la serie de Road to Prestigio Pero bueno, en este gameplay os voy a hablar un poco Aunque ya hablé de uno de mis primeros gameplay del Black Ops 2 Eh, del Call of Duty Ghost, perdón Eh, posiblemente, bueno fijaos, aquí intento de que he fallido, como siempre Como lo veréis ahora, que es fallido, falluto Eh, uno de mis primeros gameplays del Ghost Eh, posiblemente el número 6, 7 Eh, bueno aquí lo que os digo, que siempre me salen perros Según uno de esos gameplays fue un gameplay en el que hablé acerca del rushear, ¿no? Eh, tiempo atrás también lo hice con el Black Ops 2 Eh, y creo que ya no lo he hecho con otros Call of Duty anteriormente No estoy, no estoy del todo seguro si lo hice o no Pero quiero hablaros un poco de rushear en este, en este juego En este mapa otra vez Eh, porque muchos de vosotros más os habéis suscrito desde entonces Y lo más probable es que no hayáis visto el gameplay Entonces, por lo tanto, eh, reinformaros un poquito acerca de rushear Eh, yo creo que siempre, pues, va a venir muy bien Incluso si ya habéis oído gameplays en los que se habla acerca de rushear Bueno, aquí unos reflejos increíbles Pues seguramente, pues, os interesará bastante, pues, recapacitar en algunos aspectos Que, que me gustaría comentar Y bueno, para el novati de vosotros que no entienda que es rushear O rush, bueno, rush no, en realidad rush no Rushear En realidad se podría considerar un verbo creado por los aficionados del Call of Duty Y diría yo, yo rusheo, tú rusheas, el rushea La verdad es que es bastante interesante Eso habría, habría que informarse acerca de si existe esa palabra o no El término rushear Eh, digamos que, básicamente Engloba lo que es el jugar De una manera, eh, bastante rápida Eh, bastante veloz En la que, pues, realmente, pues, vas Digamos, se podría decir a lo loco En la que, vas Eh, no, no, claro Vas un poco demasiado Vas como muy excitado Hacia el, el respawn enemigo Vas de lado a lado Vas todo el rato controlando Pues, sin parar de moverte Realmente lo que dice la gente Es como lo opuesto a campear Si campear es estar quieto O la gente que lo quería llamar Jugar estratégicamente, que es una chorrada Si estar campeado Es estar quieto Pues esto es lo contrario Esto es estar, estar en constante movimiento Todo el rato Eh, lógicamente Esto puede significar una cosa Matar más Morir más Campear Bueno, aquí mientras capturo Me dio una rabia Incluso aunque lucho por el equipo Me matan Eh, campear es Matar poco Morir poco Rushear Matar mucho Y... Matar mucho Y morir mucho ¿Por qué? Porque lo más probable es que cuando vas a loco Te maten, eh Hay partidas de rushear Fijaos, el perro volador este Que me viene volando Y yo ni me di cuenta Pero lo más probable es que cuando juguéis Al modo Digamos, con un estilo Un modo Un estilo de juego Que sea rusheando Pues lo más probable es que os maten muchas veces Porque nunca vas a saber realmente Por dónde te viene el enemigo Es más probable que te salga bien rushear Si tienes una buena conexión Si tienes muchos reflejos Eh, yo en ese aspecto de buena conexión No, no me beneficia mucho la verdad Pero en cuanto a los reflejos Yo creo que soy bastante Bastante bueno en ese aspecto Porque, no sé Eh, enseguida que veo un enemigo Puedo reaccionar contra él Aquí alguien de mi equipo Si no me equivoco Estaba jugando en grupo Así que les mando un saludo a todos ellos Que estarán apareciendo arriba a la derecha O al final de la partida Si no me equivoco Pero Uy, lo robé Lo robé en el último momento Pero Lo que os digo Eh, en cuanto a reflejos Se me da bastante bien Porque suelo verle a los enemigos rápidamente Y aunque bueno A veces no me dé tiempo A matarlos Ya sea por conexión Ya sea porque ellos lo hacen antes Ya sea porque me hacen un dropshot Todas esas cosas Puedo Puedo neutralizarnos normalmente Pero Es eso Básicamente es Jugar bien Estar muy pendiente del radar Eh, pues es un aspecto muy importante Para todo el que quiera El sepa rushear Y pues desea rushear Digamos, ¿no? Eh, yo siempre os recomiendo A todos que lo hagáis O sea, que juguéis Con un estilo de juego Que sea rusheando Que no campeéis Que tampoco veáis demasiado lento Eh, que veis Como veis Es simplemente Abalanzaros al enemigo Eh, sabéis más o menos Por donde pueden aparecer En dominio es más sencillo, ¿no? Ya que al tener las banderas Pues sabes que por ejemplo No te van a aparecer realmente Donde tienes una bandera A tu altura Es posible Que hayan infiltrados Digámoslo de esa manera En las que el enemigo Pues hay un enemigo Que como haces tú Pues también rusheas Se acerca tanto a tu bandera Que tú piensas que no hay nadie Y en verdad sí que hay Por lo tanto a veces Puede incluso ser Una buena ventaja estratégica Pero... Pero en cuanto a eso O sea, es que simplemente Es un modo de juego En el que tienes que ir Muy a lo loco Como os estoy comentando Y bueno, mira A fin y al Pueden pasar esas cosas Pueden pasar que cuando Lleves un rato rusheando La gente se te campee Cual gorrina Se te quede seta Esperando a que pases otra vez Porque es básicamente lo que haces Porque como veis Yo no voy quieto Yo seguía voy corriendo Voy a hacer las... Normalmente si puedo Hacia las banderas Como veis aquí un rato Indispose y digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y se me puso el enemigo al lado Y no me mató Y me hizo una gracia Y dije Este es más tonto y más ciego Al final creo que perdemos la partida Pero bueno Aún así pienso que es bastante Bastante buena Incluso como ya sabéis He intentado yo muchas veces Capturar banderas Pero lo he fallado en el intento Porque mi equipo tampoco es que Quizás lo hubiera intentado tanto Pero yo os recomiendo siempre Estar constantemente Centrados en el radar Aunque el SATCOM en este juego No me convence O sea, a mí me gusta el radar El UO de toda la vida Y el SATCOM de este juego No sé, no me va O sea, yo que sé La verdad es que tampoco sé Cuál es su función exacta Si te muestra al enemigo Un par de enemigos más cercanos Si te muestra a todo el equipo No estoy seguro Pero no me convence Yo pienso que el UO de toda la vida De tres bajas Y será siempre el mejor radar que hay El más exacto Y también me gusta más el Digamos el radar de los juegos anteriores Pero bueno Uno se puede acostumbrar al de este juego Y es ir a lo loco También es posible pues Lo mejor para rushear Es el dominio Y es que el enemigo Solo tenga una bandera Por lo tanto Tú te aseguras un respawn Casi seguro A no ser que te metas mucho En su respawn Como estamos haciendo aquí Nos metemos demasiado en su respawn Ahora sí Suelen aparecer a veces al lado Algunos que se intentan escapar Pero lo más probable Es que al hacer esto Cambie el respawn Y que te capturen La bandera opuesta Pero yo que sé Rushear ya os he comentado Como ya De todas maneras Ya sabréis Es básicamente ir a lo loco A intentar hacerlo bien Intentar tener reflejos Que nos maten mucho Saber reaccionar Contra situaciones inesperadas Como por ejemplo aquí Yo iba a lo loco Justo me ha aparecido uno al final Al final me he llevado dos bajas No me han conseguido matar Un poco de milagro también Y al final es que ya Te vienen por tantas partes Las balas Como veis aquí Que te acaban matando Pero bueno Espero que disfruten El gameplay 150 likes Estaría muy bien Y me sacó un puñado de rachas Tenía el bulchur El perro Y la centinela Gracias por todo lo que habéis visto En este gameplay Al final la partida se corta Aquí me echaron de la partida No sé por qué Es un asco Cambio de host Ya Hasta luego chales Ah No sé por lo que habéis visto